¿Pero yo para qué he venido? Si ya sabes lo que voy a decir o lo que he dicho me pregunto qué habría pasado si en vez de empezar hablando tú hablo yo primero, entonces ya te deshago el discurso ¿Los apuntes? Sí, por eso te he pedido empezar yo Y tendría que haberlo monetizado Un bitcoin, ¿por qué hablas tú primero? A ver, si la pregunta era ¿Puede el bitcoin ser dinero? Una mentalidad de un solo bitcoin Digo, pero tienes que contestar sí o no Pues hombre, por poder Imposible no es Luego, mi contestación sería ¿Puede? Sí, por poder No te estoy diciendo la probabilidad, pero poder, sí ¿Crees que lo será a corto plazo? No ¿A medio plazo? Tampoco ¿A largo plazo? Quién sabe Bitcoin Es un desarrollo tecnológico Me parece interesantísimo No solo bitcoin Sino todas las demás criptodivisas Y la idea de redes distribuidas El problema es que muchos evangelistas Bitcoineros A todas las demás criptodivisas Ya sabéis cómo las llaman Shitcoins Maneras de mierda Y digo, ¿cómo quieres que te tome en serio Al debatir estos temas? Si ya estás diciendo Las shitcoins No, es que yo sé mucho Y yo sé que todas las demás son mierda Vitalik Buterin es un charlatán Pues hay cantidad de gente Que le toma muy en serio Yo no pretendo ser Un experto en todo He leído cosas de bitcoin Pero no conozco todos los detalles El otro día Empezando a leer un artículo De por qué La prueba de trabajo El proof of work Puede dar más problemas Perdón La prueba de El proof of stake La prueba de interés Digamos O participación Puede dar más problemas Que el proof of work Pero había cantidad de cosas Que no las entendía Y no tuve tiempo Al final no me la acabé Entonces Ojalá alguien llegue un día Y me lo cuente No, yo creo que el proof of stake Puede funcionar O es mejor que el proof of work Que la prueba de trabajo Entonces Yo diría Veo Posible Pero difícil Que bitcoin llegue a ser dinero Que yo defina el dinero Como invariante de valor Es por añadir algo A todo lo que han dicho Todos los teóricos monetarios Todos los teóricos monetarios Dicen ¿Qué es el dinero? Medio intercambio generalizado Depósito de valor Unidad de cuenta Si empiezas a discutir con ellos Dicen Bueno, pero de esas tres ¿Alguna más importante? Sí Medio intercambio generalizado Si no, las otras Tenían poco sentido Lo que pasa es que La de depósito de valor Va junta Inmediatamente junta Porque como no estás Intercambio todo el rato No estás intercambiando todo el rato Durante el tiempo Que no estás intercambiando Quieres que ese valor Se preserve Otra cosa es que La gente no utiliza El dinero como depósito de valor A largo plazo en general Pero no porque sea mal Depósito de valor Sino porque hay alternativas Mejores Desde el punto de vista Subjetivo de cada cual En vez de meter el dinero Bajo el colchón O meter monedas de oro Y enterrarlas bajo el suelo O lo que hacían los piratas El tesoro y todo Inviertes eso Compras bonos Compras acciones Compras lo que sea Y entonces ya Aquello no solo es un depósito de valor Sino que te da algo más Compras una casa Y la casa te da un alquiler Y se supone que se va a revalorizar Lo que sea Y luego la unidad de cuentas Que en cuanto hay economías Complejas Pues todos los precios Se expresan en dinero Y la contabilidad Se expresa en dinero Los beneficios de pérdidas Y todo se expresa En dinero Obviamente si no existieran Los intercambios No tendría sentido Hablar de unidades de cuentas Luego obviamente La idea de intercambio Es fundamental Pero la pregunta es ¿Por qué la gente Intercambia con ciertas cosas Y no con otras? Pues intercambia con aquellas Que son invariantes de valor Que mantienen el valor Estable en el tiempo Y la noción de invariancia De valor Es más rica Que simplemente Estabilidad en el tiempo Es invariancia Un invariante en física Es algo que resiste Digamos que no cambia Según Con todos los otros Con cambios Que le puedas hacer Con todas las alteraciones Que quieras En física Lo que se llama Simetrías Tú coges una esfera Por mucho que la rotes Sigue siendo la misma esfera Tú coges un cilindro Si lo rotas Respecto a su eje Sigue siendo el mismo cilindro Respecto a su eje De simetría Si lo rotas Respecto a otro eje Ya no es el mismo cilindro En el sentido Que ya no se ve igual Ya cambia Una pirámide Tiene una serie de simetrías Pero respecto a ángulos De rotación No cualquiera Si lo rotas 30 grados Pues ya no queda igual Pero si lo rotas 90 Pues vuelve a quedar Exactamente igual Vale Entonces la noción De invariancia de valor Es simplemente que el valor Se mantenga en el tiempo Que todo el mundo lo quiera Es decir Que sea un invariante Para todas las personas Pero eso ya va En medio de intercambio Generalizado De uso generalizado Luego todo el mundo quiere Todo el mundo lo usa Luego las posiciones De comprador-vendedor Que el spread sea muy bajo Que haya muy poca variación Que sea un invariante Respecto al precio pedido Y el precio ofrecido Y así Que haya pocos costes De transacción Que no pierda Vale ¿Bitcoin cumple con todo esto? Teóricamente no Y en la práctica Mucho menos Al menos ahora Hay un problema teórico Que es Que Satoshi Decidió un detalle Y a mi juicio Lo decidió Mal O si no se puede decir mal De forma imperfecta Es que A mí no se me Digo A mí se me habría ocurrido Una decisión mejor Es que es un problema Que no tiene solución Y es Que Ya propuso Un calendario De creación de bitcoins Y se le ocurrió Vamos a hacerlo Como crecimiento logarítmico Al revés Que como las monedas fiat Parece que crecen Exponencialmente Pues nosotros Nos vamos a revelar Y lo vamos a hacer al revés En realidad No es logarítmico Exactamente Pero es una aproximación Se va Se va Reduciendo a la mitad La producción Hasta el último Momento En el que ya no hay más Si ya no hay más Si ya no puedes producir más El poder adquisitivo De bitcoin Solo Luego hablaremos De sustitutos Respecto a todos Los demás bienes Tendrá que ir creciendo Si miráis La ecuación Cuantitativa del dinero Aquello de PV igual M Precios Por velocidad Del dinero MV igual a PQ Perdón Que he dicho MV igual a PQ O PT O PY Según lo que uses ahí Pues si La cantidad de dinero Es constante Y la cantidad De bienes va creciendo Pues el nivel de precios Tendrá que bajar Expresado en ese dinero Lo cual quiere decir Que eso se revaloriza Esto quizá No sea un gran problema Eso significará Que habrá una tendencia A la deflación Más o menos equivalente Al crecimiento De la economía En general De nuevo Siempre que no se usen Sustitutos monetarios Que la idea es que se puedan usar Eduardo no lo ha dicho Pero ya muchos Hay gente Relacionada con bitcoin Que habla de bancos Que usen bitcoin Y que emitan deuda Basada en bitcoin Vale Pero entonces el problema Será que vas teniendo Una base monetaria Cada vez más pequeña Cada vez más pequeña Entonces Tu base de la pirámide De liquidez Es cada vez más pequeña Entonces Una pregunta es ¿Una base cada vez más pequeña Puede sostener una pirámide Cada vez más grande? Es una pirámide invertida Claro Entonces lo más líquido Sería en ese caso El bitcoin Pero todo lo que se sostiene Con bitcoin ¿Qué pasa si ese soporte Es cada vez más pequeño? Hay ese problema De diseño Hay otro problema De diseño Y es que bitcoin Es muy lento Bitcoin Para La cantidad De transacciones Que puede procesar Es muy pequeña Y además Las procesa Cada 10 minutos Salvo que se pongan De acuerdo Todos los usuarios En cambiar esos parámetros Igual que se discutió No conozco los detalles De si cambiar El tamaño De los bloques O de cuántos bloques Meter O cuántas transacciones Meter el bloque Y entonces hubo El cisma Entre las distintas Versiones de bitcoin Que hay ahora Que insisto No seguí los detalles O sea que Ni sé cuáles son Ni cuál triunfo Pues no lo puedes usar De nuevo Como bitcoin puro Hay ciertas cosas Que estoy diciendo Con sustitutos O con complementos Pues puedes hacer Otras cosas No puedes ir a la tienda Y decir Hola le pago esto En bitcoins Y el otro esperando Bueno podemos esperar A 10 minutos aquí Hasta que se confirme Esta transacción No Si tienen suerte Y si tienes Exacto Y además Es caro Porque si quieres Si tienes que pagar Para esa transacción Las cuotas Son muy grandes Son relativamente grandes Y el volumen De transacciones Que puede Aceptar bitcoin Tecnológicamente Es pequeño En comparación Con los millones Cientos de millones De transacciones Que hay cada hora O cada día En el mundo Luego de nuevo Bitcoin solo Nunca podrá ser dinero Simplemente por problemas De diseño Y de escala Bitcoin Con cosas como Lightning Network Va mejorando Pero ¿Cuál era la idea inicial De bitcoin? Te lo he dicho bien Un dinero Totalmente descentralizado O si no lo llamamos dinero Un algo Totalmente descentralizado Que requiera confianza Cero Y por eso La idea de prueba de trabajo Es tan estricta Y por eso Cuando la gente Protesta Es que consume mucha energía Es que la debe consumir Para que la prueba de trabajo Sea una señal Realmente Honesta Realmente costosa Y el sistema funciona Y aún así No es del todo Del todo Del todo fiable Siempre podría haber El famoso ataque Del 51% Pero esto De momento Parece bastante improbable Porque no hay interés Desde dentro del sistema Cargarse el propio sistema Salvo que de repente Alguien decida Que se mete en bitcoin Para cargárselo Porque tiene algún competidor Que lo quiera ofrecer Pero no tengo ni idea De hasta qué punto Eso sería realista Entonces La desconfianza total Es carísima De hecho Los bancos Existen precisamente por eso Porque son intermediarios No solo financieros En el sentido Que yo le doy mis ahorros Y ellos se lo dan A otros que necesitan Inversión Necesitan fondos financieros Para sus proyectos Sino intermediarios De los propios intercambios Hemos dicho El dinero es El intermediario De los intercambios Los bancos Son los agentes Intermediarios De los pagos En los intercambios Y lo hacen No solo con dinero Sino con sus sustitutos Monetarios O complementos monetarios Como queréis llamarlos Que es la propia deuda Emitida por los bancos Entonces Si le vas añadiendo Capas como Lightning Network El Lightning Network Ya tienes que confiar Con el otro Ya tal y como entiendo Que es el Lightning Network Es Héctor y yo Nos ponemos de acuerdo En que vamos a compartir Un Bitcoin Y al resto del mundo Le decimos Este Bitcoin es nuestro A vosotros no os preocupa Pero es vuestro Entonces yo me tengo Que fiar de él Si de repente Él dice Ah pues no Ahora bloqueo Todo lo que podamos hacer Con este Bitcoin Nos hemos quedado fastidiados Entonces nos podemos Chantajear Es como hacernos Intercambios de ese Bitcoin Entre nosotros Ahora yo soy propietario Del 95% del Bitcoin Y tú el 5% Y luego nos compramos O vendemos algo Y cambia ese porcentaje Más cosas ¿Bancos con Bitcoin? Sí, estupendo Eso ya dependería Pero de nuevo Entonces ya estarás haciendo Cosas que antes No querías hacer Bitcoin lo querías usar Para algo Que no Que no dependa de otros Y entonces le estás Añadiendo complementos Que dependen de otros Estás yendo a un sistema Más parecido Al actual De nuevo La base No te la pueden confiscar Se dice ¿No? Y entonces ¿Qué pasó con la noticia De este creador De no sé Si era un venture capitalista O un fundador De alguna empresa De estos Que le robaron Una cantidad enorme De Bitcoins Porque había contratado A una prostituta Una escort Y de repente Le secuestraron Y le robaron Todos sus Bitcoins A mí no sé si era la historia No tengo ni idea Si fue verdad Esto salió en las noticias Luego Naturalmente Que te pueden quitar Los Bitcoins Te pueden quitar los Bitcoins En el sentido Que si consiguen amenazarte Lo suficiente Y te meten miedo Tú verás Si les enseñas Tus contraseñas o no Bueno ya les daré Unas contraseñas falsas Pues vamos a probar A ver si funciona ¿No? Luego el Bitcoin Es confiscable también Con que te presionen Simplemente Tiene que estar En tu cabeza En tu memoria O en algún sitio Apuntado Cuáles son tus claves Y esas claves Por un lado Las puedes perder Que eso ya le ha pasado A bastante gente Y por otro lado Pues te las pueden robar Luego Hay otra forma En la que los estados Pueden bloquear Bitcoin Y es simplemente Prohibiendo los pagos Con Bitcoin Y estando atentos A ver quién los acepta A un usuario particular Es difícil vigilarle Pero Amazon Google Tesla Y todas las demás Oye aquí pone Que aceptáis Bitcoin Y aquí hay una ley Que os lo hemos prohibido Luego canta mucho Entonces eso ya dependerá De que hagan los estados No es imposible En absoluto Probable lo veo poco Y eso No he hablado De la competencia Bueno sí Un par de cosas más Me voy acordando Perdona Es que hay argumentos Que a mí cuando me lo sacan Dice Digo Ojo Estáis desesperados Y estáis buscando Cualquier cosa para tirarla La capitalización de Bitcoin Que tenga una capitalización enorme A mí me trae sin cuidado Para ver si eso va a ser dinero O no Eso quiere decir Que será un activo Financiero En este momento Muy importante Pero un activo financiero No es lo mismo Que dinero Es un activo financiero El número que habría que mirar Es ¿Cuántos intercambios Se hacen con Bitcoin? Y la cantidad es ridícula Es decir La valoración La capitalización Es muy alta Y puede seguir creciendo Y ha crecido muchísimo Desde que empezó Claro Si empezó de cero De hecho Yo lo que me empezaría a preguntar Y es la pregunta Que se han hecho algunos ¿La volatilidad Ha caído? Parece que no No me he traído los datos Pero algunos te quieren mostrar Bueno parece que ha caído Y de repente vuelves a ver Los bajones que han probado últimamente Y dices Pues miren No parece que esté cayendo ¿Es previsible que caiga en el futuro La volatilidad? Y digo No veo cómo Porque Bitcoin Ya lo conoce todo el mundo Es decir Hace 10 años Bueno ¿Cuándo nace Bitcoin? Perdón En 2009 Si mira el primero 2009 O sea Hace 13 años Era algo desconocido Cuando empezamos a hacer charlas En el Juan de Mariana Y yo empecé a escribir artículos Se empezaba a popularizar Pero ahora ya lo conoce Prácticamente todo el mundo Es decir O O el nicho Que queda De social O de mercado Que queda Para decir Ah Es que Falta mucha gente Y entonces Toda esa gente Ya puede entrar Y estabilizar el valor Es muy pequeño ¡Suscríbete al canal!